El tiempo pasa, los recuerdos quedan. Yo soy un agradecido al fútbol colombiano, realmente es una gran satisfacción haber vestido casacas de los mejores equipos del fútbol colombiano. Los mejores recuerdos de Millonario, donde realmente creo que me dio la fama necesaria para ser reconocido en el fútbol colombiano, lo cual soy muy agradecido. Me costó adaptarme al clima, a la altura, y el primer clásico es precisamente el gol de Piñero de unos 35 o 40 metros, espectacular, perdíamos un a cero, empata Maglioni y sobre la hora yo de media chalaca a Luis Jerónimo López. Un gol espectacular, lo que me hizo constituir como la figura de la semana. Sin desvalorizar a los jugadores, pienso que tiene un plantel que no es uno de los mejores del fútbol colombiano. Está Nacional, está mismo Junio, a pesar de no hacer una gran campaña, que está independiente de Medellín, y yo pienso que le dieron, no sé, hablando en términos futbolísticos, un pedazo de cartón, dice, bueno, toma, formar el equipo. Y en poco tiempo tuvo buenos resultados. Si yo pienso que el partido le tuvo por Copa, le hubiese tocado en estos momentos, creo que seguiría en carrera dentro de la Copa. Pero Miguel Russo pienso que fue la mejor opción que tuvo el equipo de los millonarios, y no creo equivocarme. Pienso que millonarios puede dar pelea a un independiente de Santa Fe, que tiene mucho más trabajo que millonarios, debido al desempeño de Gustavo Costa. Pero clásicos son clásicos. Digo que tengo una asignatura pendiente. Me gustaría trabajar en millonarios. Pero nunca hubo ningún acercamiento. Ya te digo, sería coronar mi transitoria futbolística, pudiendo actuar dentro del fútbol colombiano, una institución que realmente me dio mucha gloria. Muchas satisfacciones. Lo que no se dio el título como jugador, quizás se me dé como técnico. Ya te digo, sería para coronar la satisfacción que me dio el fútbol colombiano, y no solamente millonarios, sino atlético junio e independiente de Santa Fe también.